El destacado patriota y poeta Rigoberto López Pérez nació el 13 de mayo de 1929 en el barrio El Calvario de la ciudad de León, mostrando desde temprana edad un talento poético, inclinación por la lectura y la música. Publicó producciones literarias con profundo sentido de patriotismo, solidaridad, conciencia social y aspiraciones libertarias para el pueblo nicaragüense, denunciando la represión y corrupción del régimen somocista. En 1946, en su poema Confesión de un Soldado, expresó Es Nicaragua mi patria querida, es Nicaragua mi gran nación, es por ella que sangra mi herida, que sangra la herida de mi corazón. Por ti seguiría peleando, defendiéndola de ciudad en ciudad, hasta ver en tu cielo brillando, brillando el sol de la libertad. En 1950, viajó a México, Panamá y El Salvador, relacionándose con opositores a la dictadura militar somocista, experiencia que contribuyó al fortalecimiento de su conciencia social y su disposición al sacrificio por la libertad de la patria. En 1956, en una carta enviada a su madre, expresó Yo siempre he andado tomando parte en todo lo que se refiere a atacar al régimen funesto de nuestra patria, y en vista de que todos los esfuerzos han sido inútiles para tratar de lograr que Nicaragua vuelva a ser una patria libre, sin afrenta y sin manchas, he decidido, aunque mis compañeros no querían aceptarlo, el tratar de ser yo el que inicie el principio del fin de esa tiranía. Debe pensar que lo que yo he hecho es un deber, que cualquier nicaragüense que de veras quiera a su patria debía haber llevado a cabo. Lo mío no ha sido un sacrificio, sino un deber que espero haber cumplido. El 21 de septiembre de 1956, tras ajusticiar al dictador Anastasio Somoza García, en la Casa del Obrero, en León, fue atrozmente acribillado por miembros de la Guardia Nacional. Su cadáver fue expuesto a la población leonesa y posteriormente trasladado a Managua, desconociéndose su paradero. Su acción reafirmó la decisión, firmeza, valentía, coraje y patriotismo, sin límites para lograr derrocar a la dictadura militar somocista y tener una patria libre. En 1981, le fue otorgado el título de héroe nacional por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, en reconocimiento a su gesta heroica. Al conmemorarse el 67 aniversario de su paso a la inmortalidad, reafirmamos que estamos comprometidos con dar siempre todo por la patria, cumpliendo nuestras misiones y tareas como lo mandata la Constitución y las leyes, defendiendo nuestra independencia, soberanía, autodeterminación e integridad territorial. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria.